El que se involucra con el tema de comprobante electrónico, primero que tiene que conocer sistemas, no al 100% pero tiene que manejar sistemas, tiene que manejar correo electrónico, tiene que manejar esos temas. Quien no maneja esos temas, le va a ser un poco difícil involucrarse de lleno a este tema de comprobante electrónico. Y no solamente yo que lo emito, sino la otra persona que recepciona el comprobante. Había personas que iban a sonar que eran albañiles y la novedad del recibo electrónico era algo para ellos nuevo y querían emitir su recibo electrónico, pero quien lo iba a recibir era un mamá de casa. Definitivamente el tema del recibo electrónico ahí no encaja, porque encaja más que yo sea un profesional y trabaje con una empresa que esté involucrada 100% con el tema del sistema. Si no, no va a resultar yo. Resulta que ahora también puedo emitir facturas electrónicas con sus respectivas notas de crédito, notas de débito y obviamente puedo conservar los documentos como tales. Y también, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de recibos, asociamos el libro de ingresos y gastos. O sea, lo volvimos electrónico a la fuerza, libro de ingresos. Cuando hablamos de facturas, prácticamente lo involucramos al registro de ventas e ingresos electrónicos. O sea, también quien se afilia a emitir facturas electrónicas tiene que tener claro de que va a generar también el registro de ventas e ingresos electrónicos. Claro, una empresa, claro que va a mejorar su infraestructura, su desenvolvimiento como tal, porque las cosas se simplifican. Definitivamente ya no hablamos de control en papel, de polilla, de alergia, ¿no? Hay empresas que tienen estales de comprobantes, de libros que ya no saben qué hacer con esos documentos. Inclusive antes existían las declaraciones juradas con formulario que tenían que archivarlas. ahora ya todo es virtual, inclusive la declaración jurada anual. Entonces, el tema es las personas que todavía no saben manejar cómo hacer esa declaración y las personas que viven de eso, ¿no? Programa de libros electrónicos, la acción 1.0. Sí, sí, sí. Cuando entramos a la página web y yo quiero afiliarme, sencillamente entro al clube de orientación voluntaria. Libros y registros electrónicos, afiliación voluntaria, están las pautas. Seguimos. Al 30 de abril se han enviado cerca de 1.700 resúmenes de libros y registros que han solicitado el ahorro de 1.800.000 hojas de papel, así como su legalización, impresión y almacenamiento. O sea, en libros ha habido un gran ahorro, ¿no? Desde antes que existan los libros electrónicos, las personas optaban por sistemas manuales que computarizaban, ¿no? Como que por ahí había una familiaridad. Bueno, jóvenes, eso es todo.